¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nazuma Eleven. Vamos a continuar con la historia de este juego. Hoy vamos a enfrentarnos al Instituto Kirkwood de la semifinal del torneo Frontier. Vamos a... tener un partido importante, que yo creo que ganaremos. No creo que haya mucho problema. Porque además he estado haciendo algunos amistosos, he ido subiendo de nivel a los jugadores y he hecho fichajes. He hecho fichajes. Y he quitado bastante jugadores del Raimon del equipo. Vamos a enseñarlo. Diría que he fichado a... voy a intentar recordar los que he fichado en este episodio. Para este episodio, mejor dicho, que son Hill Valley, central defensa del Faro. Vale, hemos fichado también a Klitsch y he fichado a David Sanford. He fichado a un jugador de cada equipo, como dije que iba a hacer. Y nada, pues ahí lo tenemos. David Sanford, jugador de la Royal Academy, Klitsch del Instituto Suriken y Hill Valley del Faro. Bueno, pues más o menos con eso, pues he ido completando todo, ¿no? Aparte de eso, pues sigo manteniendo, pues eso. Uno de cada equipo. Tenemos uno del Will, que es Gorilla. Otro del... Del Otaku, del Okul y del Brain. Y bueno, he dejado un plantilla asado, he dejado Pivody. Y luego, pues, los jugadores del Raimon, los más top. Axel, Jude, Nathan. Y después me he quedado con Kevin y Jackie Todd, que son imprescindibles para jugar contra Kirwood, para hacer la defensa triple. Así que... Chicos, esto es lo que tenemos. ¿Son mejores que los que he quitado? Probablemente no. Probablemente no son mejores que los que he quitado, pero mira. Ya vamos a seguir. Me apetece esto de tener uno de cada equipo. Así que seguiremos con esto. Y no sé ni qué oficio vamos a sacar en este partido, pero ya vamos a tener que meter a varios jugadores... ...que no son originales del Raimon. Pero no pasa nada. Lo vamos a meter al equipo. Vamos al partido, chicos. ¿Quieres comprar un millón para ir al Instituto Kirwood? Sí. Hacía un año que no iba al Kirwood. Axel, demuestra desde el Kirwood que has mejorado. Y que el año pasado no les fallaste por miedo, sino por necesidad. Lore, gracias, Mark. Bien, vamos al Instituto Kirwood. Vamos al Instituto Kirwood, chicos. Vamos al Instituto Kirwood. Bueno, yo creo que vamos a ir bien. Yo creo que vamos a ir bien. A pesar de tanto cambio que he hecho en el equipo. Ahora veremos a quién pongo. No sé quién pondré a jugar. De hecho, tendría que haber mirado una cosa. Y es que Sanford tiene el pingüino emperador número 2. Y eso lo hace combinado con dos jugadores. No sé con qué lo hará. Anda, pero si es... El entrenador Nichols. Hombre, Axel, ¿cómo va todo? Ah, es el en persona. Soy una admiradora tuya. Un autógrafo, por favor. Estás emocionando más de la cuenta, Celia. Es que Nichols fue un jugador muy famoso. Llegó incluso a formar parte del equipo nacional. ¿Qué me dices? ¡Hala! Qué vergüenza. Creo que has hecho amigos, Axel. Parece que te lo estás pasando bien jugando con ellos. Me alegro. Entrenador. Estoy nervioso. Os queda poco para el partido. Buenas, pelopichos. También has podido escaparte. Así es, he venido a ganaros. Bueno, a ver si le pones algo de emoción al partido. Eso sí, no te has vuelto muy mal este último año, claro. Pero el flipado de vuestro portero resiste a esta vez el poder de nuestros tiros. Ya no creo que sí. A por ellos, chicos. A por ellos que vamos, chicos. Raymond vs. Kirwood. No he hecho la alineación. La voy a hacer ahora mismo aquí, en directo, en este vídeo. En este episodio. No sé cómo me voy a encontrar. Vale. El jugador pues está aquí. Aquí le ha dado la gana, evidentemente. Vale, como defensores vamos a dejar a toda Pivody y a Jack, supongo. Aunque no tiene ni una sola técnica defensiva. Arriba Nathan, Youth, Kevin, Axel. Hilvali. No, Hilvali me está sobrando aquí. Vamos a poner a... Vamos a poner Hilvali como defensor, porque... Bueno, podría poner incluso a Shadow, que tiene técnicas defensivas. Pero vamos a poner a Hilvali, que es defensa. Tiene 50 de defensa. No tiene... Bueno, no tiene mala rapidez, ¿eh? Este tío, yo creo que es tronco, ¿no? En plan, es bastante alto y tal. Y quizá un poco lento. Pero tiene 31 de rapidez. Casi la misma que Pivody. Hombre, no tiene la rapidez de los jugadores de arriba, pero no está mal. A todos lo vamos a poner en el medio, porque hay que ponerlo sí o sí. Hay que ponerlo sí o sí. Y nos quedan dos huecos. Dos huecos que pueden ocupar. Pues me da mi que es Sado. Me da mi que es Sado, ¿no? Dejamos a Sanford. Podríamos dejar a Sanford, ¿eh? Que por cierto, ahora que estamos aquí, ¿puedo cambiar los jugadores del pingüino emperador? Sí. Vale. ¿Con quién va a hacer el pingüino emperador? Claro, con Jude, ¿no? ¿Con Jude y con Axel? Sí, por ejemplo. Sí, por ejemplo. De hecho, el pingüino emperador... No sé por qué no lo tiene Jude. No sé por qué no lo tiene Jude, el pingüino emperador. Mira, Kevin y Axel. Vamos a hacerlo con Kevin y Axel. Ok. Todo bien, Sanford. Vale. Y después aquí tenemos a Klitsch. Tiene técnica de regate. Me gustaría alguna técnica defensiva, la verdad. Nada, estoy por meter a Sado aquí, ¿eh? Aunque no tenga mucha defensa. Tampoco la tiene este. Vamos a meter a Sado. Vale, pues así podríamos jugar contra esta gente. Sado quizá, demasiado trasado. Pero ya sabéis que después dentro del partido los dos estos se adelantan. Y la línea de tres del medio realmente son los defensas. Por eso yo creo que lo vamos a dejar así. Venga, lo vamos a dejar así. Que podría poner a Sado arriba y retrasar a Nathan. Sí, bueno, pero Nathan tiene el pájaro de fuego. Eso va a meter duro. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así, chicos. Y yo creo que nos puede ir realmente bien. Es Kirkwood, que juega con Neville en portería. Clover, Mirful, Minan y Knight. Malcolm Knight, en defensa. Amigo de Eric, de Bobby, todo eso. No sé si... Creo que aquí no hay nada de eso, pero en la serie sí. En la serie sí. Pero el trío Moore, Damián, Nasmith en el medio. Arriba Tyler, Thomas y Marvin Murdoch. El trío de los hermanos Murdoch. Marvin es el único que tiene el triángulo Z, evidentemente. Vale, pues chicos. Empeza esto. Vamos a hacer que se hagan disparado por los aires, como la última vez. Ahora sí que lo detendré. Triángulo Z. Vale. Ojo, tiene que venir la agencia triple. Míralo. Míralo, ya ha quitado de ahí. Tómala. Tómala, máquina. ¿Cómo es posible? Ha conseguido detener nuestro triángulo Z. Muy bien, ahora es nuestro turno de contraatacar. Vámonos. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Balón para Pivote. Venga, venga. Tocamos, tocamos. Balón para Sanford. Ojo, Sanford. Primer balón que toca. El centro para Kevin Dragonfly. Tornado Dragon de Kevin Dragonfly. ¿Marcaremos? Yo creo que este portero tiene bloque dureza. De supertécnica de portero. Hombre, no creo que lo paré, ¿no? Me sorprendería. Chicos, no he hecho nada. Chicos. Chicos. Ya está. Fútbol. Ahí está. Gol de Kevin. Ya está. Fácil. Fácil. Empezamos ganando, chicos, con ese Gol de Kevin Dragonfly. Ahí. Bueno, en esto consiste el fútbol. Pero, maldita sea. Dicen, maldita sea que ya os habéis comido primero, ¿eh? Y... Se puede venir uno detrás de otro, ¿eh? Se puede venir uno detrás de otro. Conojo, Kevin. Vale, no tenemos ya puntos para hacer otro Tornado Dragon, pero... Con fase de furor, a lo mejor sí. Bueno, para Axel. Ah, apertura para Sanford. El centro de Sanford. Viene Kevin. Viene Kevin. Viene Kevin. Vamos a activar fase de furor, porque si no, no puedo hacer el Tornado Dragon. Y total, esto da igual en qué momento del partido los tíos. Tornado Dragon. 38. Guau, y teníamos 39. Justito, justito, ¿eh? Justito, justito. Tornado Dragon. Viene el segundo, ¿eh? Viene el segundo. Minuto 15 de partido. Bueno, entre el que lo para y tal, igual nos metemos en el 16. Sí, minuto 16. Minuto más que un minuto menos, señores. Dos a cero. Esto... Esto está siendo fácil. Esto está siendo realmente fácil, ya lo estoy viendo. Esto se pone interesante. Maldita sea. Sí, sí, otra vez lo mismo. Maldita sea. Maldita sea que os habéis comido ya dos. Vamos, Jude. ¿Te la llevas, Jude? Toma, y tanto que te la llevas. Y tanto que te la llevas. Vámonos. Vamos para Axel. Sanford. Juega, Kevin. Con Jude. Apertura para Nathan. El centro de Nathan. Es Kevin. Vamos a dejársela a Axel. Axel. Márcale a los trillizos estos, anda. Márcale a los trillizos y mándalos a la mueva. Venga, super el hombro. Padre, si es que la defensa triple que hemos aprendido con Mark no va a bled para nada. No, 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 no. Que decía que la defensa triple de Mark está muy bien, pero es que no la vamos a utilizar. Si es que no me han tirado apenas en todo lo que hemos jugado. Ha sido más fácil de lo que me ha pensado. Son unos piltrafas a ver si despertamos. A buenas horas vais a querer despertar. Van tres ya. Van tres ya y como os escudáis queda el cuarto. Eh, mira, nos ha regateado. Mira, nos he regateado Ya he conseguido hacer algo en condiciones Vámonos ¿Quién salta aquí? ¿Quién salta aquí a defender? Gilbali Vendimia Hostia, Vendimia ya está bastante, 33 me ha parecido ver Y eso que estamos en fase de furor Jógalo Vale Que se vaya a Nazan, Nazan, mete Joder, Nazan, tío, se ha quedado ahí un poco empanado Tendría que haberlo movido yo manualmente Anda, mira, han activado en fase de furor ellos Pues... Me da bastante igual que activéis fase de furor Porque aquí llega Yud y pum Para nosotros Se acabó vuestro ataque Ojo que igual nos da tiempo a hacer otra ¡Eh! ¡Mierda! Ha cortado, ha cortado el pase, tío Ha cortado el pase, era tiro directo y gol ¡Uf! ¿Qué ha pasado con ellos? No son los de la última vez No podemos rendirnos Por algo que hemos estado entrenando sin cesar durante todo un año Todo ese esfuerzo no habría servido para nada Así es Tú lo has dicho Como imaginaba Los skillwoods no van a dejarse ganar así como así Esto acaba de empezar ¡Vamos, chicos! Bueno, vamos, chicos Pero que estamos yendo bastante bien, ¿eh, Mark? Estamos yendo bastante bien Venga, aquí recuperamos No No, podría haber quitado Kevin, ¿eh? Que está a 100 puntos O haberlo movido de posición, al menos Eh, Peabody He echado huevos No Cuidado a ver si van a empezar con relativa y tonterías Y se van a plantar en la portería Que me está dando a mí que sigue Vale Tengo que mandar a estos dos rápidamente hacia aquí Por si acaso Shadow no recuperase Que no va a recuperar Va a hacerme un triángulo Z, ¿eh? No puedo pararlo No puedo pararlo Está en fase de furor ¡Oh! ¡El muro! ¡Jack! ¡Qué grande Jack, eh! ¡Qué grande Jack! Era la última resistencia antes de que tirase Perfecto Vale, salimos arriba Vale Kevin Apertura de banda para Nathan El centro de Nathan para Kevin Eh... Voy a tirar un tiro normal Porque no tengo puntos No tengo puntos Pero ojo con la cruzada Ojo con la cruzada Ojo con la cruzada Nada, va a ser supertendido Nada, para, para Eh, vale Cambia a ver a Kevin Sí, tío Cambia a ver ¿Cómo que no puedo moverlo? No puedo moverlo Pues nada, no me deja moverlo Por algún motivo que desconozco No me deja moverlo Tendré que esperar a que salga el balón fuera A lo mejor Vamos Axel Vamos A.B. Venga Barrido defensivo No, no, no No pasa eso Nah, no ganamos, tío Se nos va a quedar resultado corto al final Bueno, 3 a 0 Tampoco me quedé, joder Pero está costando Está costando en esta segunda parte Está enragateando bastante La estamos pudiendo Recuperar Segada No tengo técnica de Vale Nos falta, nos falta, nos falta No, nos falta Vale Vamos Nazan ¿Sabes lo que te digo? ¿Crees? Aquí tiro con Nazan Bájalo de fuego, Nazan Vámonos, Nazan Bájalo de fuego con Axel Tómalo Ojo Tiro cruzado Pero vamos, que es gol, es gol Nah, no lo pagas ni de coña Él pagas el juego Al carrer, señores Al carrer 4 a 0 4 a 0 4 a 0, Marconazan Pues Nos queda 1, ¿no? Así para redondear, ¿no? Hacer 5 La manita No os lo creáis tanto Maldita sea Siempre dice maldita sea Maldita sea la que os estáis llamando 0 goles, eh 0 goles, eh Encajados Eh, vamos Vamos para arriba Vamos para arriba Yo chulo No, 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 no No, no Qué feo Qué feo Se queda 100 puntos creo Para hacer B1 Sí, se queda 50 Gasta 50 puntos eso Madre mía Eh, pues se nada Ah Maravilloso Vamos Nazan Yo para arriba Cortes giratorio Esta es nuestra, eh Esta es nuestra Todavía no es a tiempo, eh Hacer un gol A ver si podemos subir Oh, yes Esta es Yud Esta es Yud Rupturo relámpago Dale duro Dale duro a eso Y con esto Y con esto, señores Y con esto, señores Ya está Lo tenemos Ya está Fútbol, señores Bloque de dureza Sí, sí Bloque de dureza Señores 5-0 5-0 Kirwood Gran partido Gran partido Muy buen partido Pero ya está ¿Qué más queréis? ¿Qué os ha parecido? Son unos piltrafas A ver si despertamos Ya, ya Sí, a ver si despertáis Cuando va a 5 Ya, amigo Y cuando se ha acabado ya El partido, eh Marvín Saludos ¡Hurra! Hemos ganado Vaya, ¿por qué hemos estado Entregados sin parar Durante todo un año? Se supone que ninguna técnica Puede superar nuestro triángulo Z ¿Por qué no hemos ganado? Al final resulta Que no podemos con Axel Chicos Habéis hecho un gran partido Axel, me alegra ver Que has mejorado aún más Durante este último año Entregador Oye Axel, una pregunta ¿Cómo es que el año pasado No apareciste en el último partido? No hubiste, ¿verdad? Tuvo que haber algún motivo Por el que no te presentaras Eso no quita que no jugara Con vosotros aquel partido Lamento mucho Las molestias causadas Entregador Ya veo De todos modos Sigo pensando que no hubiste Axel Por favor Perdona los trillizos Sé que han hecho comentarios Muy hirientes Tu marcha supuso Un duro golpe para ellos Confiaban plenamente en ti Un duro golpe Perdimos contra Royal Porque nos faltaba Axel No somos lo suficientemente buenos Repetían lo mismo Una y otra vez Lamentaron que no viniera A ese partido Pero Más rabia les dio Darse cuenta de que Dependían de ti para ganar No pudieron perdonárselo Vaya Eh Axel Axel Ahora que habéis llegado A la final No podéis fallarnos Como perdéis Te vas a entrar Tienes que llegar A lo más alto Ya nos encargaremos Nosotros de bajarte De las alturas El año que viene Chicos Escuchadme Cogen las cosas Y vamos a entrenar No esperan a nadie ¿Entendido? Sí Son muy rudos Son muy rudos Pero buenos tíos Se nota que les encanta el fútbol ¿Verdad Axel? Sí Son buena gente Son buena gente Son buena gente Pero lo han trincao Lo han trincao Pero bien ¿Qué? ¿Alguien aprende técnicas? No aprende nadie No pasa nada Seguimos Uh, la torre Solo queda la final El Zeus En el enfrentamiento Contra Raid Axel Mi sueño desde que era pequeño Ganaré torneos Fútbol Frontier Está más cerca que nunca Hombre Creo que estabas aquí Mark Gregony ¿Sucede algo? Podéis venir todos Un momento Tengo algo que deciros Hay noticias Zeus me ha ayudado Encontrar este artículo En los archivos De la Roya A la cadena Zeus ¿Por eso habló Con un alumno De la Roya El día antes Del partido Contra Raid Axel Kirchwood? Deja de hablar Y contarle A esta crónica Anda Es un periódico Bastante viejo ¿Eh? Jóvenes futboleros Y ese hace 50 años Veamos Jóvenes futboleros Número 1 El veterano futbolista Tom Dark Se cae de la lista De convocados En la selección nacional ¿Existe un retiro anticipado? Tom Dark ¿No será? Perfecto Se trata del padre de Raida Su padre Tom Dark Fue un futbolista Tan famoso Que hace 50 años No había nadie Que no supiese quién era También fue conocido Por sus actuaciones Con el combinado nacional Pero Llegó un momento En el que no le volvieron A llamar ¿Verdad? Así es Y hoy ha empezado todo ¿Por qué? ¿Por qué ya no me quieren En la selección nacional? Jóvenes futboleros Número 1 Así es lo que acabamos de ver ¿Retirarme? Aún queda mucho futbol En mis botas Declaraciones del seleccionador Dark Tiene ya sus años Su juego ha perdido últimamente La chispa que le caracterizaba Para que la selección Respire a lo máximo Tengo que rehacer el equipo Con jóvenes promesas He dado mi vida Por el futbol ¿Es así como me lo agradece? En el futbol Ganar lo es todo Dark Ya no parece competitivo Y puede hacerlos perder Por lo que ha dejado de valernos Ganar lo es todo Si pierdes dejase valer El reinado de Dark Ha concluido El padre de Ray Se convenció De que ganarlo era todo Después de haber sido repudiado Por la selección Y su hijo recibió Sus enseñanzas Que aplicó de un modo extremo Tom Que tanto amaba el futbol Ahogó sus penas en alcohol Tras retirarse Entonces le dijo a su hijo Que para conseguir la victoria Todo valía Cualquier cosa Así que eso fue lo que pasó Ayer el entrenador De Kirkwood Me comentó Que el año pasado La Royal ofreció maletines Para negociar su victoria ¿Maletines? La Royal pretendía Que Kirkwood Se retirara a cambio De una cuantiosa suma De dinero Le dijeron Que si no aceptaban Tendrían que tenerse Las consecuencias Entonces Como restazaron La oferta Provocaron el accidente De Julia Y todo para evitar Que la estrella Kirkwood Axel No fuera partido Pagarán por ello Sea cual sea el motivo Causar daño a alguien Para ganar Es inadmisible Así es El comandante Digo Dark Es un personaje patético No pienso permitir Que Dark Siga insuciando El nombre del fútbol Y causando dolor A los demás Venceremos al Zeus Y dejaremos claro Que nada puede superar Nuestro amor por el fútbol Si Me llamaba Comandante Comandante Me estaba acordando De cuando era pequeño ¿Eh? Que recuerdos Más desagradables Que recuerdos Más desagradables Por mucho que quiera olvidarme No lo consigue ¿Es este el número De jóvenes futboleros Hace 50 años? Que aún conserve Esto es muy significativo Te noto que hablan El fútbol de verdad Comandante ¿El fútbol comandante? No lo sabías ¿Verdad? El fútbol me da asco Y también los subalternos Inectos como tú Corre 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 Vete Sí ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí, señores? Lo único que amo Es la victoria Así es Ganarlo es todo Si pierdes Dejas de valer No es así, Byron Todo sea según Su voluntad Comandante Byron Love Delantero de Zeus Hay cositas ahí, señores Hay cositas ahí Estamos cerca Del final del juego Porque de repente Ganas al Zeus Y se acaba el juego Después hay postgame Y tal Pero El juego está a punto De terminar El juego no es largo Disfruto de mis largos años De estudio Byron El mejor y más poderoso Guerrero Tratándose de ti Podrás ofrecerme Una victoria en la palabra ¿Verdad? Será pan comido Con el poder Que nos ha proporcionado Comandante Un equipo como el Zeus Pasará por encima de Raimond Sin problema Algo Instituto Raimond Panda de insensatos Mira que interponeros En mi camino Los Sinazuma y Leven Son tan solo una leyenda No se hicieron Venecedores de mérito alguno Voy a enseñarles Qué es lo que les pasa A quienes se empeñan En llevarme la contraria En marcha Irrondad la ciudad de Gloria Con vuestro néctar Sí Enseñe Enseñemos a esa gente Que la victoria Al oesto Y que enfrentarse a mí Es enfrentarse a los mismísimos dioses Tío chungo Raid Bar Episodio 10 Una final A vida o muerte Una final A vida o muerte Y será vida Espero El partido contra el Zeus Está a la vuelta de la esquina Hasta hace bien poco Pasábamos el tiempo Sin entrenar Jugando a la consola Y leyendo cómics Parece mentira Que estemos a un solo paso A alzarnos con el trofeo Del fútbol frontier Es verdad Y el rumor ese De que iba a encargarse el club Qué susto nos llevamos En aquel momento No sabíamos nada De los Sinazuma y Leven Y del mismísimo Raidal Desde entonces Muchas personas Han hecho posible Que hayamos llegado Hasta tan lejos Este partido Va a ser nuestro Ganaremos al Zeus Sí ¿Estás ahí, Mark? Hola, Axel Así es Todo comenzó a cambiar Con la llegada de Axel Lo siento Pero hoy llegaré Un poquito tarde Al entrenamiento ¿Ha pasado algo? ¿Por qué tienes tanta prisa? Tengo que irme al hospital ¿Hospital? ¿Es que le ha pasado algo, Julia? Aún no lo sé Pero muchas habitantes Sinazuma Han acabado en el hospital Se ha armado una hora ¿Cómo? Pero... ¿Qué diablos ha pasado? Voy a ver si me entero de algo Empecé el entrenamiento sin mí Ya voy, Julia Axel Espera, Axel Iré contigo Yo también voy ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá alguna enfermedad Contagiosa en Inazuma? ¿O será que...? Vaya, hay algo De todo esto que no me gusta No, a mí tampoco Mira, vaya que vamos Fuera de la caseta Eh... ¿Voy con equipo? ¿O no voy con equipo? Axel, ve y esta compañera Ah, vale, vale Sí Sí, sí, vamos con el equipo Ah, pero si viene Silvia A lo mejor no hay partidos Eh... A ver si entro de la caseta ¿Dónde está Nelly aquí? Sí, hola Nelly Ah, me está buscando jugadores Mmm... No sé de dónde está buscando jugadores Pero vale, sí Busca Busca, busca Vale, pues ya está Está buscando jugadores Eh... No sé ahora mismo De qué club Le van a buscar Pero bueno Ahí está Lo que vamos a hacer Es irnos... Sí, nos vamos a ir para allá Vale, necesitamos a alguien En el equipo Eh, corre Torbellino Vale Eh... Pero no, no Necesitamos... Necesitamos a alguien En el equipo Para conseguir a otro alguien Ese alguien es Bobby Seager Y el que va a quitar Es a Todd Todd es defensa ¿Vale? Todd es defensa Tiene estadísticas de mierda La verdad Si lo comparo con el resto Tiene estadísticas de mierda Todd Eh... Y aparte de eso Eh... Es que es defensa Y no tiene ni una sola técnica defensiva Podría enseñar alguna Pero... Mira, paso Paso, la verdad El que va a entrar en el equipo Es Bobby Seager Porque con Bobby Que no sé dónde está Que no lo veo Aquí Porque con Bobby Vamos a conseguir A otro jugador En el hospital Que... Probablemente entre al equipo Y entre al once Probablemente Lo veremos Lo veremos No sé quién sacaré De la convocatoria Pero bueno Lo veremos De hecho tengo que sacarte De la convocatoria dos Porque habrá que fichar También uno del Kirwan Voy a ver hasta aquí Celia Celia ¿Qué está pasando aquí? Mark Esto es muy raro Desde esta mañana No he dejado de venir al hospital Gente enferma ¿Qué está pasando en la ciudad? Pues mal tío O sea Ya decía yo Que el agua que he bebido Esta mañana no estaba buena Qué maldito estoy ¿Estás bien? Es un informe Eres alumno del Instituto Raymond ¿Verdad? Sí, así es He oído por ahí Que el equipo de fútbol del Raymond Ha echado algo al agua de la ciudad ¿Cómo se os ocurre Hacer algo tan horrible? Pero un momento ¿A qué viene eso? ¿Cómo vamos a hacer algo así? Yo me cuento Yo te digo Lo que se comenta por la ciudad ¡Ay, mamá! ¿Pero qué? Porque parece el estado En el que se encuentre la gente No es lo único raro Esto me suena de algo Axel Deja de pensar ahora Hay que ver cómo se encuentran Tu hermanita Es verdad ¡Julia! ¡Julia! Axel Tranquilo A ver cómo está Sí, sí, sí Voy, voy, voy Vamos para dentro Nunca había visto El hospital tan lleno de gente ¿Qué ha podido pasar? Bueno, ese hombre Antes decía Que todos eran así Por culpa del equipo de fútbol del Raymond Extraño Mi intuición me dice Que aquí hay un incidente Que necesita ser investigado ¿Un incidente? Lenya, no seas pájaro de mal agüero Uy ¿Eh? ¿Qué pasa? Uy, hay conflicto aquí, ¿eh? Uy, hay conflicto aquí, ¿eh? Paramos para arriba A ver a Julia A hora de esperar Sigue dormida Julia Bueno Que dice dormida Dice en coma Menos mal Julia está bien Qué mal le he pasado Julia, tengo que irme Pronto tendrá lugar La cita más importante del año La final de Football Frontier Volveré a tu lado Después de hacerme con la victoria Palabra Hasta entonces Guárdame este colgante Te protegerán Mientras yo no esté ¿Vas a que se lo aprieta el colgante Fraterno a la mano de Julia? ¿Te acuerdas a ese Mark? Él es el crujado De que haya vuelto A darle patadas al malón Muchas cosas han cambiado Desde entonces De todos modos Un equipo de blandengues Como muchos decían Ha terminado por abrir Y se pasa hasta la final Como así Hay cosas que siguen igual El vínculo que te suene Sigue sin romperse, Julia Cuando vean al final Y consiga superar el pasado Abrirán los ojos, ¿verdad? Me he convicido a mí mismo De manera egoísta De que pasará Desgraciado soy Julia Cuando eso pase No volveré a separarme de ti Axel, juntos... Uh, Julia ¿Eh? ¿Has hablado? Julia ¿Te has despertado? Julia Parece que ha vuelto a dormirse Julia Sabía que podías escucharme Voy a ganar al final por ti Te lo prometo Eso, Axel Seguro que Julia No tardará en abrir los ojos Estoy seguro Yo también tengo fe Je Hay que creer hasta el final ¿No es así? Al decirlo tú Mi fe cobra más fuerza Eres un tío raro Jeje Pues ya sabes Hay que entrenar mucho Para que tu hermana Despierte bien pronto Vamos Ah, ayuda ¿Qué ha pasado? ¿No son esas Las voces de Celia y Silvia? Están no pintan nada bien Los gritos vienen Fuera del hospital ¿Les habrá pasado algo? Vamos a verlo Vamos, vamos, vamos Por cierto ¿Se puede subir a la planta Arriba del hospital? ¿Y qué hay? No sé Hay una sala vacía Hay un cofre Con chocolate Algo grave está ocurriendo La ciudad Pero por lo bien De los pacientes Tenemos que sonreír Este es aquí, chicos El hospital no es un Un sitio para jugar Tranquilo, tranquilo Tranquilo no va a jugar Tranquilo Vamos abajo Vale, ¿qué se está liando aquí? Contadme ¿Qué pasa aquí? Eh, vosotros ¿Qué hacéis? Vale Vale, que ayúdanos Con estas personas Eh, ¿dónde está el presidente De la Junta del Rainbow? ¿No está ingresando Este hospital? La ciudad ha quedado En este estado Por culpa del equipo De fútbol del Rainbow Tienen que cargar Con la responsabilidad ¿Qué? Nosotros somos El equipo del Rainbow ¿Qué es eso De que la ciudad Está si por nuestra culpa? Los hombres de negro Han hecho correr el rumor Dicen que el equipo de fútbol del Rainbow Y su máximo mandatario Han vertido algo extraño En las aguas ¿Qué? ¿Por qué vamos a hacer algo así? Yo qué sé Si no fuera por vosotros ¿Qué pasa? Busca el pelea Ya sé qué está pasando aquí Estos tíos Se deben de ser ¿Qué rama nos hacéis? En éboli ¿Qué hacéis todos vosotros Con los niños? ¿Por qué no sufretáis A alguien de más edad? Viva el comandante Raidar ¿Qué? Eh, aquí viene el uso De viva el comandante Raidar Está claro No hay equivocación alguna A estos les han lavado De cerebro Como hicieron con los En el Instituto Brain Sí Este Raidar Que está armando Un avión gorda ¿Pero cómo lo ha creado Lo que le celebra Tanta gente a la vez? Los dispositivos también Son distintos A los utilizados Con los órganos En el Prey Estamos usando otra cosa Otra cosa Ahora que pienso Esa gente estaba diciendo Algo del agua De la ciudad Quieren que les entregamos Al presidente de la Junta Aún está ingresado aquí Me pregunto si se encontrará bien Sí ¿Qué desea? Perdón El presidente El presidente El presidente de la Junta del Raimon Está ingresado aquí ¿No? ¿Sabéis? Está bien Pues hace un rato Que no lo veo Con todo este escándalo Le quité la vista de encima Y... ¿Cómo dice? Que mal A cielo esto Plata de gente Como la de ahí fuera Señor Raimon Corre peligro Tenemos que encontrarlo Contantes En un momento así Si yo fuera Señor Raimon ¿A dónde iría? Preguntémosle a Nelly No Si le encontramos Qué pasa Se preocupará mucho ¿Te paras a pensar en Nelly? Si eres amable con ella Mark ¿Qué cosas? Mark Las tienen locas A las dos Ya lo pasa bastante mal Con el accidente De su padre ¿De dónde se habrá metido? Soni Ese no es Mark Anda ¿Tú no trabajas para Nelly? El señor Raimon Ha salido de aquí Con nuestra ayuda Así que eso es lo que ha pasado Entonces se encuentra bien Sí, pero El señor Raimon Estará en estos instantes En un lugar muy peligroso ¿Eh? ¿Por qué? Ahora que ha conseguido Esquipar ¿Se ha metido en un follón? Sí Dijo Tengo que hablar con Mark Y he de hacerlo a cualquier precio Te está esperando la torre ¿La torre? ¿Y por qué hay? Eso se lo puedes preguntar A él directamente No lo dejes correr demasiado Especialmente ahora Que la ciudad está como está Es un lugar donde hay más gente Es un lugar donde hay más gente Alrededor de la torre Es un lugar No sé No entiendo eso Es un lugar donde hay más gente Alrededor de la torre Han puesto vigilancia Pero Ha subido a ella A él solo Y ahora contigo Pase lo que pase Lo alto de aquel lugar Por favor Mark No tardes Este es Sony No iré a contorno de aquello Mark Nosotros nos ocupamos de esto Tuve la torre sin perder Ni un minuto más Vale Voy hacia allí Pues vamos a la torre Vamos a la torre O Iremos a la torre ¿Eh? Nelly Que mi padre está en la torre Y que encima dice que tiene Algo que decirle a Mark ¿Tan importante es eso Que tiene que hablar con Mark Que ha tenido que salir del hospital? Que poca cabeza tiene Voy a tener que ir Porque se le pasa algo ¿A dónde irá Nelly? Mark Madre mía Mark señores Hay que aprender un poco de Mark ¿Por qué? ¿Por qué ese negro Estaban extendiendo el falso humor? Tengo que averiguar Cómo termina toda esta historia Es solo de demostrar Mis dotes de periodista Corre Celia Corre Y nosotros chicos Que nos vamos a la torre Pero será En el siguiente episodio Esto lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós